Bolivia es un destino turístico porque tiene muchísimo que ofrecer tanto a nivel de turismo interno a los propios bolivianos y bolivianas como a los turistas extranjeros. Nosotros hemos visto por conveniente promocionar Bolivia a partir del Salar de Uyuni en lo que se refiere a turismo externo a turismo receptivo porque es un ícono del país no hay otro país dentro del planeta que tenga un atractivo tan relevante y obviamente todo lo que es identidad cultural valores naturales también son posibles de posicionar. Cuando el turista viene a Bolivia encuentra justamente eso de experiencias únicas, gente única, diversidad en paisajes, tiene una variedad infinita de cosas para hacer, para ver y si te das cuenta la población no es igual ni siquiera en la misma ciudad La Paz tienes no sé pues valores y tradiciones y costumbres en un lugar y en otro lugar que son distintas entonces se encuentra toda esta pluriculturalidad que la hace diferente. El incremento en el turismo a nivel nacional e internacional ha crecido muchísimo después de la estrategia de la marca país Bolivia te espera. A nivel internacional hemos casi triplicado las cifras de turistas. Al 2014 estábamos en el 1.2 millones de turistas que visitaban el país en comparación al 2005 por ejemplo que era la mitad y al 2011 que eran casi 900 mil. Entonces se ha duplicado y ya se ha triplicado. Y a nivel de turismo interno se ha generado una conciencia de turismo que realmente es sorprendente porque como que hasta el 2011 cuando habíamos iniciado mi gestión en el viceministerio la gente como que todavía no comprendía muy bien qué era la actividad turística. Se limitaba a pensar que a lo mejor es una experiencia de viaje que era exclusivista muy destinada a pocos y creo que ahora se ha democratizado eso. Se ha empezado a hacer sentir que el turismo es parte también de un orgullo boliviano de reconocerse como bolivianos, de encontrarse, de reencontrarse, de descubrirse entre ciudades, departamentos. Se hacen más accesibles, se hacen más accesibles los viajes y el turismo interno ahora va por los 3 millones más o menos. El turismo comunitario es la base para el Plan Nacional de Turismo y en realidad para el desarrollo cultural del país, ¿no? Porque nosotros no entendemos las... Bueno, una opinión personal, creo que no me toca hablar ya institucional, no se entiende lo comunitario solo como lo rural. Muchas veces había esta confusión, ¿no? Entre la frontera, entre lo rural y lo urbano y a lo rural se le llamaba lo comunitario. Entendemos las comunidades inclusive como los barrios, como la ciudad. Esta convivencia, lo comunitario es una convivencia. Entonces, para que el turismo funcione y sea una experiencia de vida, obviamente tiene que partir de esta convivencia. Y eso es lo que hace a lo comunitario, porque somos capaces de ofrecer lo que tenemos como bolivianos y bolivianas y de redistribuir estos ingresos que puede generar la actividad turística, ¿no? Y la otra cosa que es una percepción muy particular mía y que igual se ha intentado poner en marcha, el turismo no es solo ese turista que viene desde fuera de 10 mil kilómetros de extensión. El turista puede estar en tu misma ciudad y hacer actividades recreativas. Muchas veces, en un contexto político, no sé si político, más bien en una concepción ideológica un poco equivocada del turismo, se pensaba que el turista es solo el que viene de muy lejos. Y se intentaba por todos los medios hacer solo turismo receptivo, pero también se considera que hay un turismo de proximidad. Entonces, si tú un domingo, en lugar de quedarte en tu casa a ver la televisión, eres capaz de salir a hacer una caminata, por ejemplo, a la Muela del Diablo, qué sé yo, o salir en tu bicicleta a pasearlo. Son actividades de ocio, recreativas, turismo de proximidad, que también genera ingresos y permite que llegues a más gente. Entonces, este turismo comunitario, desde mi percepción, es más un turismo de experiencia, de proximidad y de entender que todos somos parte de una convivencia. Y para mí el turismo es eso, ¿no? Una experiencia de vida. No importa si vas muy lejos o si estás muy cerca, es algo que te ayuda a aprender, que te aporta y que te hace encontrarte con tus pares o con gente que de pronto es muy distinta a ti y tú puedes tomar de ella algo y también dejar en ella algo, ¿no? Bueno, considero que la ruta temática del chocolate es un proyecto de turismo comunitario, primero porque va a trabajar con las comunidades que se han dedicado a la actividad del cacao, ¿no es cierto?, con las del Alto Beni. Y, de hecho, el emprendimiento o la empresa El Seigo ya es una empresa comunitaria que ha desarrollado muy bien una idea de negocios y ahora es capaz hasta de exportar. Entonces, este vínculo entre la gastronomía, no es tanto la gastronomía, digamos que los productos naturales muy pocas veces son aprovechados en la oferta turística como tal, ¿no? A veces es como concentrarse mucho en el turismo cultural, de naturaleza. Una ruta temática nos permite poner en valor una empresa que ya está en marcha, que es comunitaria y que puede diversificar su estrategia de negocios. Entonces, para mí es perfecto, ¿no? Más complicado va a ser involucrar a los mismos productores en esta iniciativa y hacer que desde la comunidad comprendan que el dedicarse al turismo es una actividad distinta a la que hacen hoy porque necesita un compromiso, necesita dedicarle tiempo, necesita aprender cosas, aprender cosas desde el mismo contexto de brindar servicios, ¿no? No es lo mismo estar produciendo solo cacao y transformándolo que ahora empezar a ver que te llega gente y tienes que atenderla y decir, ah, bueno, ¿y ahora qué le doy de comer? ¿Cómo funciona esto de la hospitalidad? Que es muchas veces algo que se olvida. Y por el otro lado creo que va a ser un reto el tema de la comercialización, ¿no? Es una idea innovadora para mí y creo que puede funcionar muy bien. Porque sinceramente va a integrar todo lo que es el norte de La Paz con la misma ciudad y obviamente con el resto del país. Creo además porque considero que los productores que están inmersos en esa zona tienen ya una experiencia en un modelo de negocios y han sido capaces de exportar sus productos. Entonces es interesante que muestren al mundo esta forma de trabajo, ¿no? Como de poco se puede hacer mucho. ¿Y por qué iría? Porque el paisaje es precioso, porque puedo tener un tiempo de paz y tranquilidad en el Alto Beli, ¿no? Y aunque es una aventura llegar, vale la pena.